...en primer lugar quiero hacer énfasis que van a ingresar hinchas de Nacional, que es una política también por parte de la alcaldía no generar fronteras invisibles en este tipo de partidos, tal vez parafraseando, retomando las palabras del técnico de Millonarios donde invita a que realmente este partido sea una fiesta, sea vivido más que un partido de alto riesgo como que sea ese partido que todos quieren ver, al que todos quieren asistir pero en paz, con sana convivencia y tranquilidad. La policía ha dispuesto un total de 1.800 uniformados que van a ser distribuidos desde este mismo momento. Algunos de ustedes tal vez han podido observar que ya la policía está haciendo una revisión de las graderías, asimismo por parte de la policía policial y de guías caninos revisando bodegas en busca de sustancias o elementos que no deben estar al interior del estadio. De igual forma, mañana en el servicio principal que contaremos con 1.600 uniformados de diferentes especialidades como la fuerza disponible, el escuadrón antidisturbios, escuadrones motorizados, carabineros, policía de infancia y adolescencia, se establecerán tres anillos de seguridad y cuatro grandes cuadrantes que van a contar o van a establecerse mejor desde la avenida 68 hasta la carrera 13 y desde la calle 26 hasta la calle 72. De otro lado, también queremos invitar a los espectadores para que se acerquen al estadio, que lleguen lo más pronto posible o aprovechen, que se va a abrir puertas desde las 3 y 45 de la tarde, cuatro horas antes del inicio del partido, para los hinchas que van a ingresar los elementos o símbolos, como lo denominan ellos, los trapos, los instrumentos musicales, las barras organizadas lo podrán hacer desde las 2 y 45 de la tarde. También es importante señalarles a los espectadores que eviten tal vez el comportamiento y una conducta que hemos venido observando en estos partidos de esta magnitud es la reventa y algo que ustedes mismos también se han generado muchas preguntas. La reventa no es ratificado como un delito, ni siquiera una contravención, pero parte también de una conducta también tal vez de oferta y demanda.